Bueno pues, esto es Horror el Horror, una vez más, y esta es la crítica de la película Ojos de Fuego. Empezamos. Y es que este pasado viernes ha llegado a las salas de cine de medio mundo, y también en Estados Unidos, en la plataforma Peacock, la nueva adaptación de la novela de Stephen King, Ojos de Fuego, Firestarter. Una novela que el escritor de Maine publicó en 1980 y que ya fue llevada al cine en 1984, producida por Dino de Laurentiis, dirigida por Mark L. Lester y protagonizada por Kate Davies y Drew Barrymore en el papel protagonista. También estaban George C. Scott y Martin Sheen en la película original, una película de la que el propio King no quedó nada satisfecho, a pesar de ser una adaptación bastante fiel de la novela original. El caso es que ahora, 42 años después de la publicación de la novela y 38 años después de aquella primera versión, llega esta especie de remake o de reboot. Ojos de Fuego, Firestarter, que es de una franquicia dentro del universo de adaptaciones King, que incluso en 2002 tuvo una secuela, la película de Drew Barrymore en 2002, tuvo una secuela televisiva. A modo de estas miniseries de dos capítulos de Rain Pico que hacían de Stephen King en los 90 y primeros 2000, tipo It, Langoliers, Apocalipsis, El Resplando, pues hizo una especie de secuela de Ojos de Fuego. Con la actriz Margit Moro, que era una secuela directa de aquella novela, con una Charlie McKee en vez de niña, como en la novela ya adolescente, ya con 18 o 19 años. El caso es que ahora llega esta nueva versión, dirigida por un tipo, Keith Thomas, que venía de hacer una película de Vigil, una película de terror, que bueno, no fue una película británica, que la verdad es que tuvo una recepción bastante interesante. Este de Vigil. Y de hecho ahora está dirigiendo un episodio para la nueva serie de televisión de Guillermo del Toro, un cabinet of curiosities. Y este Keith Thomas ha dirigido esta versión de Ojos de Fuego, Firestarter, producida por Jason Blum y su Blumhouse, los nuevos gurús, la nueva productora gurú del terror. Y por Akiva Goldsman, o sea, viene con buenos nombres detrás. Y un presupuesto, este Ojos de Fuego, se ha hecho con un presupuesto pequeñito de unos 12 millones de dólares, creo que he leído. Y el caso es eso, que ha llegado este viernes a cines y también en Estados Unidos a Pico, en plataformas digitales. Y de primeras la crítica no ha recibido demasiado bien la película. Y es que esta nueva versión de Ojos de Fuego, protagonizada por Zac Efron, y una actriz, una niña, de Charlie McKee, hace una niña que mirando en internet tiene una carrera bastante larga e interesante. Ryan Keir Armstrong, tiene, la niña tiene 12 años ahora y tiene una carrera larga, pero yo es la primera vez que la he visto y es, quizá, Ryan Armstrong es lo más interesante de la película, ¿no? Haciendo de Charlie McKee. La película no ha tenido, la crítica ya nada más empezar, le ha dado mucha caña. Y es que según uno empieza a verla, se salta a ciertas cosas de la novela. Yo no sé cuántos habéis leído Ojos de Fuego, pero Ojos de Fuego, yo fue la primera novela de Stephen King que leí cuando era un muchacho con 11, 12 años. Y a mí Ojos de Fuego, una de las cosas que más me llamó la atención, es que habla mucho de la soledad. O sea, tú vas leyendo el libro y habla mucho de la soledad de un padre y una hija que van huyendo y de cómo luego los capturan, los meten en un laboratorio y separados y solos empiezan a experimentar con ellos, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado la atención, o siempre me ha llamado la atención, que Ojos de Fuego es una historia de soledad. O sea, Charlie está sola y su padre y Andy están solo y juntos y también están solos porque van huyendo. Y esta película, para mí se ha cargado mucha parte. Al igual que la película del 84, sí que comenzaba, ¿no? Sí que respetaba el que Charlie y Andy, el padre y la hija huían, ¿no? Y estaban huyendo continuamente de estos agentes de la tienda, esta especie de organización secreta que aparece en un montón de libros de Stephen King, que es súper oscura y súper tétrica, ¿no? Esta tienda, ¿no? Que los quieren capturar porque tienen poderes y quieren experimentar con ellos y... La película del 84 sí mantenía esa sensación. Luego que la película, o sea, tenía un director, Markel Lester, no... Markel Lester venía a hacer películas, o ha hecho en su filmografía, tiene películas muy divertidas como Curso del 84 o Comando, la de su arsenal, pero no es un director... O sea, con Markel Lester no esperemos ver una grandísima película, ¿no? Y es lo que le pasa al Ojos de Fuego del 84, ¿no? Que adapta el libro pero no le da... no tiene una gran... no tiene personalidad. En realidad, Ojos de Fuego hubiera esta interesante época con un director de la época, ¿no? Del terror, con un carpeter, un romero, cualquiera de estos. A ver qué hubieran hecho con ese material. Y esta película, que en principio, esta nueva versión del 2022, que viene con un director con cierta personalidad, ¿no? Un chico, un debutante, joven... Para mí, ha hecho una adaptación... que a mí no me importan las adaptaciones libres, ¿eh? O sea, hay veces que yo he visto películas que adaptaban muy libremente una novela y no lo han hecho mal. O sea, a mí que sea más o menos literal o fiel al libro, no. Pero sí se ha cargado, creo, cosas muy interesantes que tenía la novela. Y una de ellas es esa sensación de soledad, ¿no? De Andy y... Y su hija y de Charlie. A pesar de que esa Crefron está muy bien como protagonista, ¿no? Ya como adulto, y os vuelvo a decir, y esta muchacha, esta chiquilla, Ryan Keira Armstrong, como protagonista, ¿no? Porque sí que es verdad que la película mantiene ciertos elementos interesantes sacados directamente de la novela original. Que a todo esto, vuelvo a decir, no sé si la habéis leído, no sé si habéis visto la versión del 84, no sé si visteis la secuela de 2002. O sea, no sé hasta qué punto conocéis la historia de Ojos de Fuego, pero... Sería... Decir que sería como Carrie, pero en buena... A ver, la historia es un... Dos chicos universitarios, Vicky y Andy. En la universidad se apuntan a hacer un experimento con ellos. Que ellos no saben lo que van a hacer con ellos. Les dicen que es un experimento con drogas alucinógenas. El libro, esto ocurre en los años 60 y tiene bastante sentido, ¿vale? Está en la universidad a finales de los 60 y... Pues, psicotrópicos. Les inyectan una cosa que se llama el lote 6. Entonces, a los que experimentan, a todos les pasa algo. Algunos... Todos mueren menos Vicky y Andy. Que desarrollan poderes. Él desarrolla un poder parecido. A mí me recuerda el de Charles Xavier en los X-Men. Puede manipular la mente. Y ella, Vicky, pues tipo una Jean Grey, puede mover objetos con la mente. Se conocen en el experimento, se casan y tienen una niña, Charlie. Que la niña desarrolla de nacimiento un poder de la hostia. Puede crear fuego con la mente. Entonces, ¿qué ocurre? La gente esta, o sea, descubrimos que los del experimento que les inyectaron el lote 6 a los padres son... Esta organización llamada La Tienda, que empieza a buscarlos. Entonces, cuando empieza el libro, ya Charlie tiene 8 o 9 años. Y huye con el padre desde hace tiempo, porque los de La Tienda mataron a la madre y están ellos dos solitos. Y van huyendo hasta que envían a un tipo, a un tipo llamado Rain Bear, detrás de ellos, que es un indio súper jodido. Y, bueno, esa es más o menos la historia del libro y la película del 84. Esta versión de 2022 mantiene ciertas cosas. O sea, Charlie con sus padres, con Andy y con Vicky. Está el personaje de Rain Bird. Está la tienda que los persigue. Pero lo que os decía de la soledad, ¿no? En esta película, la madre está viva cuando empieza la historia. O sea, Charlie vive con sus padres. Viven más o menos escondidos, porque saben que esta gente de La Tienda va detrás de ella. Pero Charlie va al cole y es ahí donde, más que aislada, es un bicho raro, ¿no? Y en vez de esa sensación de aislamiento que tenía en la historia original, aquí es una sensación más de que no encaja, de que ella se siente un bicho raro, un monstruo, ¿no? Y es como que todo se precipita. O sea, sí me llamaba la atención que los momentos claves del libro o de la película del 84 sí que estaban ahí metidos, ¿no? La madre muere igual en la novela que en esta versión. Bueno, la huida y cuando llegan a la casa de los viejecitos de Charlie y Andy es igual. Cuando llegan a las instalaciones de la tienda y cuando al final la lía parda a Charlie es igual. Pero al hacer una adaptación tan libre, se pierde cierta, ¿no? Y creo que es ahí donde ha fallado la película. O sea, la película se ha pegado a la galleta porque no ha sabido capturar para mí la esencia del libro. Pero luego, lo que os digo, tiene un presupuesto muy pequeñito. 12 millones de dólares para una película estadounidense es entre menos y nada. A nivel visual la película está bien. O sea, es que lo que siempre os digo en estas críticas es que ¿cómo me voy a meter en algo yo técnico de estas películas? Está bien filmada, bien rodada, bien montada, bien sonorizada. Los efectos especiales cumplen a la perfección. En realidad este tipo de películas no tienen un gran pero en ese sentido, ¿no? La película está ahí. Pero aquí, y encima tiene gente, o sea, que es que este tipo, Jason Blum, suele producir películas de terror bastante buenas. Está haciendo, o sea, es que el terror comercial en americano está funcionando por lo que hace Jason Blum. O sea, con las Halloween nuevas, el hombre invisible, todo lo que hace. Quiero decir, detrás hay gente con talento. Aquí creo que lo que ha fallado, y es que de verdad, o sea, los actores en esta película están estupendos todos. Es que recupera incluso una actriz como Gloria Ruben y recupera a Kurgut Smith. O sea, es que la película tiene un reparto bastante chulo. Y vuelvo a decirlo, la muchacha que hace de Charlie McKee está mejor que Drew Barrymore en la del 84. Es que yo cuando leía, cuando vi el tráiler, porque el tráiler de este Ojos de Fuego nuevo es alucinante, o sea, prometía. Y yo cuando vi el tráiler y vi a la actriz, a la muchacha que hacía de Charlie, dije, es que cuando yo leía el libro hace 30 años, me lo imaginaba así. O sea, es que es alucinante. Y la mirada y esos gestos, esa mirada cabrona que tiene la niña. O sea, el cómo chille y le salen los poderes. O sea, quiero decir, ahí la película está perfecta, pero han errado para mí el enfoque. No, es una película que no... Y mira que me fastidia. O sea, los que me conozcan un poco saben que a mí no me gusta hablar mal de una película ni hablar de algo que no me gusta. O sea, no disfruto para nada. De hecho, he intentado, en estos horrores, el horror, he intentado muchas veces no hablar mal de una película. Me cuesta mucho. No me gusta hablar mal de una película. A mí me gusta hablar de lo que me gusta. Yo tenía muchas ganas de esta película y la vi con muchas ganas. Fui el día del estreno. O sea, he disfrutado mucho en la espera de Ojos de Fuego. Entonces, ver que el tiro, el enfoque de la película falla en lo más básico, me fastidia porque es una historia muy chula. La historia de Ojos de Fuego es de las historias más chulas que ha hecho Stephen King. Entonces, yo lo que os digo siempre, si no queréis ir al cine porque es verdad que el cine está caro. Es verdad que el cine se está dejando para ir a ver grandes superproducciones, que ahora es muy difícil que te metas a ver una película de terror de serie B. Y más estas que tienen estreno simultáneo en cines y plataformas. En muy poco tiempo, en España estará en una plataforma digital. Echarle un ojo. O sea, si os gusta Stephen King, si os gusta Ojos de Fuego, si os gusta el terror, echarle un ojo. Si daño no os va a hacer. Pero la pena es que lo que podría haber sido una de las pelis de terror del año, una gran adaptación de Ojos de Fuego al cine, pues como cuando en septiembre llegue la nueva versión de Warner del misterio de Salem's Lot. Que estamos todos con muchas ganas de que llegue esta nueva versión del misterio de Salem's Lot. Pues eso, verla que no hace daño, verla que tiene cosas buenas, pero desgraciadamente creo que la película... Sobre todo si habéis leído el libro y os gusta la película y el final, o sea, la conclusión, el final de la película, el plano final, eso no tiene sentido. Pero bueno, eso es otra historia. Igualmente, lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, suscribiros a este canal, comentad, seguidme en redes sociales, bla, 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 y regalarnos ese like que siempre sube nuestro ego. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Adiós.